Bueno, pues muy contento por ser campeón de Madrid, me hacía mucha ilusión la verdad, ya que era mi semana de descanso y llevaba muchas semanas compitiendo y haciendo buenos papeles. Pues muy orgulloso la verdad y bueno, el campo ha estado en muy buenas condiciones, los greens muy buenos y por eso se han hecho tantos verdis. La vuelta de hoy ha sido un poco movida, no le he pegado realmente bien a la pelota hoy, pero bueno, he hecho muchos verdis y eso es lo que me ha hecho hacer esta vuelta de menos 4 y bueno, muy contento la verdad. Bueno, la verdad es que en ningún momento me he puesto nervioso, lo único que quería hacer era mi trabajo. Casi siempre en este deporte el contrincante más difícil eres tú y bueno, si intentas estar tranquilo contigo mismo y hacer los swings que estás trabajando en la cancha de prácticas, pues al final todo resulta un poco más fácil. Pero bueno, a día de hoy estoy haciendo durante todo el año un gran trabajo y creo que poco a poco espero que dé sus frutos. Los últimos 5 torneos del Challenge han sido muy buenos, he hecho 4 top 10 consecutivos en el Challenge, después las otras 2 victorias en el Alps Tour. Ha sido todo muy rodado de momento, sin contratiempos, con unas buenas lecturas de los fallos y la verdad es que muy contento.